Denunciaron que el martes pasado, cuando fueron a la institución a buscar los paquetes de alimentación escolar, se encontraron con la sorpresa de que varios alumnos no estaban en la lista de beneficiarios del programa de alimentación escolar PAE. De acuerdo con los denunciantes, desde hace dos años, los padres de familia van cada 15 días a esta sede del colegio José Eugenio Martínez por el suplemento alimentario. Pero esa rutina se acabó el martes pasado. Según un padre de familia que prefirió omitir su nombre, no les entregaron los paquetes alimenticios porque habían sido priorizados para población migrante. Esta misma razón la comparte una madre de familia que también prefirió omitir su nombre. La acudiente de dos menores de edad señaló que es la primera vez que en el colegio se presenta una situación semejante porque anteriormente no habían tenido problemas con la entrega de la alimentación escolar. Agregó que en la institución educativa hay muchos niños oriundos de Valledupar que tienen necesidades y que durante años muchas familias han confiado en el colegio para la educación de los infantes y la entrega de las ayudas alimentarias, por lo que la situación actual es muy reprochable.